Ya están los dos equipos en la cancha, en el barrio de Agronomía, exactamente en el estadio del Club Comunicaciones. Decimos segunda fecha, el cartero hoy enfrenta al Club Atlético Ituzengo. Una tardecita linda, un partido que se las trae, por eso nos va a meter en el comentario la voz de Fernando y opinando qué se puede ver hoy aquí en Agronomía. Una cancha muy difícil, Claudio, un rival que viene de golear, 5 a 0 ante Liniers. Y un partido que tiene este historial, se enfrentaron en 25 ocasiones y Ituzengo ganó 11 comunicaciones, 2 empataron en 12 oportunidades, siendo comunicaciones local, jugaron 12 partidos. Comunicaciones ganó 2 con 9 goles a favor y Ituzengo 6 veces con 15 goles convertidos. La última victoria del León, la apertura 2000, 3 a 0. Bien, ya está todo preparadito. Vamos a ver el Club Atlético Ituzengo que esta tarde forma con el Rambo Neti en el arco, con el 2, Ernesto Bazán, 3, Guillermo Ormeño, 4, Alfredo Avalo, 5, Maximiliano Santa Croce, 6, Néstor López, 7, Flavio Carrachino, 8, Claudio Díaz, 9, Adrián Cherry, 10, Víctor Viñola, 11, Leandro Gabre. El equipo de comunicaciones dirigido técnicamente por Luis Escobedo con Ariel Pietracol en el arco, con el 2, Gonzalo Peralta, 3, Rodrigo Cabruja, con el número 4, Osvaldo Zanabre, 5, Darío Castro, 6, Néstor Baez, 7, Luciano Ollier, 8. Bueno, acá viene la complicación, ¿eh? El chinito es coreano, se llama Jae Hong Chung. Bueno, alguna de esas nos vamos a referir. Adrián Adur es el número 9, Marcelo Ibáñez es el 10, Flavio Domingo es el 11, Fernando Velarde, el técnico, el árbitro de este encuentro. Primero asistente, Gustavo Rosenhan, segundo asistente, Diego Muñoz, los primeros segundos de este partido, cuando la pelota la tiene Santa Caroche, cuando se la entrega limpiamente al hombre de comunicaciones y el cartero que se viene. Ahí está, perdón, es el 8. Chung, mete la pelota, el rechazo desde el fondo de Ernesto Coyo Bazán. Le ponía freno Jerry, la bajaba para que se venga el verde a través de Víctor Viñola, la pelota que pegaba en el jugador Baez. Vuelve a salir Peralta. La tiene Chung, la falta. Sobre el número 8 de comunicaciones, hay tiro libre, es para el amarillo y negro de la capital federal. Movía Sanabria, la tocaba Ibáñez, se viene desde el fondo Néstor Baez. Otra vez es Ibáñez el que traslada, levanta la cabeza, mete para el número 7, Oller. Quería girarle, ponía freno el bocha, sale López. Ahora el que la tiene es Gabre, busca por arriba para Carrachino. Recuperando Darío Castro, mete hacia atrás con Gonzalo Peralta. Apurando Jerry. Pelotazo en el terreno del verde. Controlando allí está Guillermo Ormeño, mete para Gabre. Néstor López es ahora el que la tiene en el equipo. Verdo Laga, abriendo la cancha y por derecha para Alfredo Ábalos. Ahí con pelota dominada viene el 4, metía de primero para el Dibu Díaz. Ganando Cabruja. Metiendo para Peralta, busca la salida del conjunto local. Domínguez. Pelotazo en profundidad para Adur. Allí caía el número 9 y la pelota que le queda para Oller. Intenta comunicaciones, no lo pudo frenar el bocha. Ahora finalmente es Alfredo Ábalos el que se recupera. Metía para Vignola, este de primera, pero antes llegaba Ibáñez. Hay pelota fuera de juego, impulsada directamente por Maximiliano Santacroche. Hay saque de banda para el equipo de comunicaciones. Adur es el que va, el que le pone freno es el bocha. Dos minutos, 20 segundos de este primer tiempo. El partido 0 a 0 aquí en Agronomía. Pelotazo en profundidad para Carrachino. Sale Pietracola, sale el arquero. Es el que tiene la bocha. En el conjunto local, le pega fuerte y arriba. Ayer la esperaba Adur. Quitaba a Ormeño. Abre otra vez para Santacroche. El que la recuperaba era Ibáñez jugando hacia atrás. La tiene Cabruja. Jugando con Peralta. Por elevación intentando la subida del número 8. Atento Ormeño. Sale jugando Cabre. Otra vez Peralta jugando de cabeza en la baja Zanabria. Mete para Baez. Y este que distribuye el juego, se viene Ibáñez. Abriendo con Chung. Ahí está el número 8. Mete para Olier. En la marca está el bocha. Gana la posición en el número 7. Vuelve a jugarla con Chung. Le pegó Chungueada. El despeje es de Ernesto Coyo Bazán. Bueno. Hubo un centro. No sé si fue perfecto. Pero hubo dudas también en el fondo del verde, Fernando. Sí, dudas que se repiten cuando el juego viene por arriba. Igual el partido sigue muy trabado en el medio. Intenta un poquito más comunicaciones, pero no saca diferencias. Peralta abriendo para Cabruja. Se viene el número 3. Busca hacia arriba con Adrián Adur. Primero llega Alfredo Ábalos. Mete la bocha. No podía el Dibu Díaz. Hacia atrás impulsaba Baez. Cabruja es el que la tiene. Jugando con su arquero, Pietra Cola. Fuerte y sin dirección. La pelota se pierde sobre el costado. Ahí saque de banda para Ituzango. Olier. La pelota la tiene ahora Alfredo Ábalos. Quería intentar Ibañez. La pelota pegaba en el número 10. Ahora desde el que repone, desde el costado, es el conjunto de Ituzango. Todavía no hay novedades, Fernando Espeche, sobre el tema de la suspensión del último sábado, ¿no? Bueno, pero un alivio parece ser, Claudio, de que se está desestimando la posibilidad de que Ituzango no pueda utilizar su cancha el día sábado. La pena que le tocaría sería solamente amonestaciones. Hubo realmente, bueno, hechos, pero diferentes características que sí motivaron la suspensión del estadio. Esto fue una piedra, fue un hecho aislado. Las medidas de seguridad en cuanto, bueno, al posible enfrentamiento entre bandas no ocurrió. Lo que tampoco se difundió mucho fue ese hincha de San Martín al que se le había encontrado un arma de fuego y sin embargo, bueno, no tuvo tanta trascendencia como la piedra que le pegó el árbitro, ¿no? Sí, sí, igualmente no justificamos para nada el acto aberrante de haber tratado de suspender el partido tirando una piedra cuando el partido iba por carriles normales, ¿no? Eso lo decíamos en el último programa, o sea, ser hincha no es tirar una piedra o pegar una piña. Ser hincha es acompañar al equipo, hacerse socio, ¿no? Alentarlo y, bueno, disfrutar cada sábado donde juegue Ituzengó. Así es. Igualmente le tranquiliza también que haya sido una sola persona el que participó en los incidentes. Un descabezado que decidió tirar una piedra, pero por suerte no fue acompañado. Un tarado, diríamos, en el barrio. Ahí está, ahí está mejor. La pelota desde el lateral, ya la puso en juego Zanabria. Allí la levantaba el jugador, Ador, va a buscar la devolución de Ollier. Se viene otra vez Ador, bien sale el coño, perdón. Impulsando la pelota otra vez al fuera de juego. Ahí saque lateral, ya viene llegando Hong Chung para producir este saque de banda en favor del equipo de comunicaciones. Entramos en siete minutos de juego. El partido está 0-0 y usted, como siempre que lo vive por Super Canal, Canal 3 de Castelar, esto es Dale Verde, capítulo 7. Bueno, creo que se equivocó, Báez, se había equivocado antes Ituzengó. Ahora sale jugando el verde a través de Víctor Vignola. Mete juego para Gabri. Otra vez Vignola, chocaban desde atrás. La pelota finalmente alcanzaba a quitarla y se viene Chung. Se viene el coreanito. Pelota dominada, engancha al 8. No pudo con el bocha. Hubo desplazamiento de codo ahí, ¿no? Sí, y muy buen actor el coreano también, porque exageró un poquito. Igualmente bien cobrada la falda. Bueno, con esto de las artes marciales por ahí sabe caer bien, ¿no? Exactamente, caer bien, esa es la cuestión. Ahí, tiro libre para comunicaciones. Ya casi entrando en los ocho del primer tiempo. Acomoda la pelota Néstor Báez. El número seis del equipo cartero. Manito derecha levantada. Ya vino la orden de Fernando Velarde. Ya dirigió dos veces a Ituzengo. Directamente al arco. Hernán Bonetti, atento. Se queda con la pelota. Decíamos, Velarde dirigió dos veces a Ituzengo. En la victoria cómoda de local. Creo que fue la mejor actuación frente a Belazategui. 3 a 0. Y en el empate agónico con Deportivo Merlo. Bueno, contra Belazategui no recuerdo ninguna crítica. Contra Merlo, el gol legítimo que finalmente cobraron carga contra el arquero a dos metros de distancia. Sí, sí que pudo cambiar el transcurso del partido. Realmente ahí sí se puede decir que el árbitro influenció en el resultado. Bueno, frente a San Martín ocurrió lo mismo. Un gol legítimo, otro anulado. Bueno, dos veces consecutivas jugando de local. Sí, no está teniendo suerte Ituzengo con los arbitrajes. Esperemos que esto cambie, ¿no? Que no sea una tendencia. O sea, convierte en forma legítima. Se los anulan y después se viene la debacle. Sí, y con lo que le cuesta Ituzengo, ¿no? Hacer goles. Y lo que le cuesta de local, sobre todo. Es verdad, es verdad. Está consiguiendo mejores resultados como visitante que como local. Rodrigo Cabruja busca la salida. El número 3 de Comunicaciones. Responde el Dibu Díaz. Otra vez Carrachino. Metía el Dibu. Pero controlando estaba Peralta. Insiste Ituzengo. La pelea la gana finalmente Alfredo Ábalos. Había falta en contra del número 4 de Ituzengo. La cometía Domínguez. Por eso hay tiro libre para Albert en el terreno de Comunicaciones. Ya prácticamente en 10 minutos de este primer tiempo. Tiro libre para Ituzengo. Frente a la pelota está Vignola también Alfredo Ábalos. Finalmente le pega el 4. Buscando la subida de Guillermo Ormeño. Intenta de zurda. Allí caía Adrián Chierri que se levante. Dice Velarde. Deja salir la bocha. O acompaña por lo menos el número 3 Cabruja. Finalmente todo continúa con este saque de banda. Metiendo para Ibáñez. Se viene Baez. A toda carrera el número 6 de Comunicaciones. Abriendo y por derecha para Chong. Ahí está el coreanito. Se viene el número 8. Quería intentar la diagonal. Finalmente se frena. Ahora abre para la subida de Ibáñez. Ponete a los pies. Seguro el arquero de Ituzengo. Viene Hernán. Sí. Y viene el coreanito. Movedizo todavía. Ituzengo no lo puede agarrar. Tendrá que ajustar un poquito la marca. Porque todas las creaciones de Comunicaciones vienen por este lado. La pelota en el aire. Ya en el terreno de Comunicaciones. Arriba ganaba Peralta. No llegaba Santa Croce. Ahora sí la tiene el bocha. Abriendo y por derecha para Alfredo Ábalos. Se viene el 4. Mete para Lebo Díaz. Otra vez con Alfredo. Hace la pausa número 4. Metiendo para Víctor Vignola. Con él trababa Domínguez. Finalmente gana el debut. La mete para Carrachino. Puede superar finalmente la marca. Al suelo. Y va Baez. Echando la pelota lateral. Lateral en ataque. Que favorece al conjunto del Gran Buenos Aires. Alfredo Ábalos. Otra vez metiendo en juego la pelota. Ya se vino el lateral. El rechazo es de Peralta. Poblada está el área de Comunicaciones. Alfredo Ábalos. Peralta que la peina. La tiene Carrachino. Quiere engancharle. En la marca estaba Sanabria. Sigue Carrachino en poder de la pelota. Busca la descarga. Tapa el 4. Hay córner. Hay tiro de esquina. Punta derecha. El primero del partido. Primero que corresponde al verde de Ituzengo. 22 minutos de juego. Carrachino corto para Santa Croce. Levanta la pelota. Peralta que la peina. Alcanza a sacarla desde el área chica. Pelota el fuera de juego. Lateral que lo va a hacer el Dibu Díaz. Metiendo para Santa Croce. Hoy me lo confundo a Santa Croce con Ábalos. Ahí este sí que es Santa Croce. Mete el centro. Peralta que despeja. Ahí viene llegando Ábalos. Aunque el primer asistente. El del apellido difícil, eh. Gustavo Rosenhan. Había marcado la posición adelantada. Por eso hay tiro libre indirecto. Es para el conjunto de Comunicaciones. Con pelota dominada. Viene llegando Osvaldo Zanabria. Mete el bochazo. Abundando parado. Vingues. Se pasó de largo. La pelota sobre la última. Raja del saque desde el fondo. Es para Ituzangó. Para Cabre. Frente de él estaba Chong. Sigue Cabre. Busca ahora para Vignola. La pelota que llegaba. ¿Dónde estaba Zanabria? Ahí la levanta Castro. Adur que mete la bocha. No llegaba Chong. En el historial también marcaba tres victorias consecutivas, ¿no? De Ituzangó en las últimas tres visitas. Así es. Tres victorias. La última. Recordamos una goleada tres por cero. Recuerdo de aquel gol de Bazán. El del... Bueno, vamos a Zárate. Y bueno, el tercero me falta. Uno de... Quien había completado. Una gran victoria como aquella... Esa tarde entre semana que había debutado... Duró como técnico de Ituzangó. Se iba el... El Tuta Torre, ¿no? Que no era el Tuta en realidad. Pero le decían el Tuta. Esa tarde creo que se había asustado. Asumió Duró como técnico y ganó Ituzangó. El gol de la victoria lo había hecho el polaco Iguazki. Y después otra victoria más. Bueno, ya esa no la tenemos tan presente. Solamente dos veces ganó el equipo de comunicaciones. Cuando dirigía si elige un 3 a 0 aquí en este estadio... Bueno, ese día Ituzangó la pasó muy mal. El centro ahí atropellaba. Estaba en posición adelantada saliendo. El hombre de comunicaciones cobra bien el árbitro. Pero bueno, nos acordábamos de las historias que casi el presente nos va a cubrir, ¿no? Sí, sí. Pero igual da para eso. Da para las referencias. Da para hablar de los historiales porque el partido es ordinario. Más allá de que los dos tienen buenas intenciones y ninguno se cuida. Por ahora el juego es muy poco claro. Desde el fondo va a salir jugando Hernán Bonetti. Lo hace con el Bocha. Se acerca Santa Croce. Allí tiene la pelota. La pisa previamente. Abre y por derecha para Alfredo Ábalos. Se viene Ábalos. Levanta la cabeza. Busca a Víctor Vignola. En la marca está Peralta. Alcanza a tocar cortito para el debut. No se entendieron. Había un reclamo del número 10 de Ituzangó. Sale jugando Gonzalo Peralta. Allí la bajaba Ibañez. Se viene Domínguez. Busca por el medio para la subida de Baez. El que la tiene es Adur. Viene llegando Chung. Ahí está el 8. Se la roba Leo Gabre. Gana finalmente el hombre de Ituzangó. Aunque entrega medio exigido. El debut que la mete para Víctor Vignola. Por el medio para Jerry. Primero llegaba Baez. El cruce de Alfredo Ábalos. Finalmente los veces consecutivos. Hubo falda ahí Fernando Espeche. No, no, no. Perfecto el kit. Viene llegando el 7. Sale Hernán Bonetti. Se queda con la pelota. Ahí un poquito de suerte en su favor. Sí, la que generó Jerry. Ese rechazo que quiso saber. Vaya a saber uno dónde. Terminó construyendo este contraataque peligrosísimo. Recién precisamente hay gente que vino a ver a algunos jugadores de Ituzangó. Me pedía referencias. Me decía, bueno, en los jugadores. ¿Qué tal Jerry? La mente. Y bueno, tiene esas tardes geniales, ¿no? Que puede definir como aquellos dos goles ante excursionistas. Como también estas cosas que suceden, ¿no? Desde el ataque la terminamos sufriendo en el fondo. Déjalo en el área, Jerry. Déjalo en el área. Por ahí no termina dando una alegría. Desde el costado el que repone es Guillermo Ormeño. Busca hacia atrás a través del Bocha López. Ya estamos en 16 minutos 40 segundos de este primer tiempo. Hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Se viene Santa Croce. Abriendo para Ormeño. Viene llegando el número 3. A su encuentro le quería salir Chong. Alcanza a tocarla con Jerry. Jerry que la juega por el costado de izquierda para Gabri. Hace la pausa a Leo. Mete el centro. Venía llegando Alfredo. Era el debut. Roba ahora Vignola. Finalmente el que despeja es Domínguez. Gana el Bocha. Mete para Alfredo Ábalos. Va eje corta. El que recupera es Leo Gabre. Jugando con Santa Croce. Mete para Ormeño. Santa Croce nuevamente. Se viene el número 5. Allí la bajaba Sanabria. Busca la salida. Pelota que tiene Ernesto Coyo Bazán. Vignola. Jugando hacia atrás con Hernán Bonetí. Jugando con el Coyo Bazán. Metiendo para Santa Croce. A mí me gusta cuando se sale del fondo. No largo. Sí. Sí, ¿no? Para no arriesgar demasiado atrás. Igualmente Itusengo está saliendo prolijo. Vamos a ver si llega. Ormeño que juega con Santa Croce. El 5 que levanta la cabeza cuando el que apuraba era Ibañez. Abriendo la cancha para Alfredo Ábalos. Gana el número 4. Domínguez le adivina la intención. Finalmente cubre la bocha para que salga sobre el costado. Hay lateral para el cartero. Hay tiro libre para Comunicaciones. Allí la pidió. La tiene Néstor Baez. El número 6 del cartero. El árbitro que hace que se detenga. Otra vez deberá ejecutar el tiro libre el jugador del conjunto local. Nuevamente va a insistir Néstor Baez cuando entramos en 18 minutos 20 segundos de este primer tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se viene? ¿Un cambio? Sí, en Comunicaciones parece que hay un jugador que ya no sigue. Se va caminando con dificultades. Seguramente alguna lesión. Ya vino la orden el tiro libre ejecutado por Baez. Se ganaba Víctor Viñón. Ya se produjo el cambio en el equipo de Comunicaciones. Ponemos en limpio. Entonces, ¿quién salió? El número 10, Marcelo Ibáñez. Ingresó el 16, Pedro Arechaga. Arechaga, entonces, es el jugador que ha ingresado ya en 20 minutos de este primer tiempo. Ha realizado Comunicaciones su primer cambio. Y desde el lateral, Rodrigo Cabruja. Ayer levantaba Arechaga el rechazo desde el fondo. Era de Elbocha López. Hiciste Baez. La pelota que pegaba era en el resto de Bazán. Bien Bonetti, evitando el córner. Asegura el arquero de Ituzengo. La juega con Santa Croce. La descarga para Leo Gabre. El taquito para Ormeño. Busca el 3. Sale Peralta, ¿eh? El barredor del fondo. Sí, sí, fue falta. Pero buena la combinación de Ituzengo que se anima y empieza a jugar que es lo que le sale y lo que tiene que hacer. Ahí saque de costado para el equipo del Verde. La pelota la tiene Santa Croce. Mete para Gabre. Gabre que va ocultando Sanabria a la bocha. Ahora también está Carrachino. Pelea. El 4 que la quiere retener. También se suma Peralta. Gana finalmente la gente Ituzengo. Baez, como para complicar un poco la cosa, descarga sobre ese costado. Pero antes Velarde indica que había falta en favor de comunicaciones. Tiro libre. Es para el equipo local. Ganaba el Bocha López. La tiene Vignola. Busca abrir la cancha. Con el Diego Díaz primero estaba Domínguez. Pelota al fuera de juego lateral para Ituzengo. Jerry que la aguanta. Viene llegando el Diego Peralta. Como pudo a cualquier lado. Hay saque lateral que corresponde nuevamente para Ituzengo. Ya se produjo el saque de costado. Gonzalo Peralta. Un personaje. Sí. ¿Por qué? ¿Tienen un dato de Peralta? No. Digo la forma que se desprende. El hombre es grande. Creo que le saca mucho provecho a su físico. No lo asusta por momentos. Sí, pero poco ortodoxo parece así. Ahí con la pelota. El Diego. La pelota que rebotaba en el hombre de comunicaciones. Creo que Sanabria. Ahí lateral nuevamente para Ituzengo. Ya estamos en 23 minutos de este primer tiempo. Cero a cero el encuentro. Quería enganchar la Carrachino. Y el córner nuevamente para el verde. Producto de Rodrigo Cabruja. Hay tiro desde la esquina. Segundo para el verde. Punta derecha. El que le pega es Flavio Carrachino. 24 minutos. El centro de Carrachino. Arriba. Pasaba de largo el bocha. No lo podía enganchar. Viñola. Le pega el dibu. La pelota que se desvía. Era el jugador Cabruja. Y hay córner nuevamente. Esta vez desde la punta izquierda. Que favorece al verde. Ahora el ejecutante es Víctor Viñola. Ya toma distancia el número 10. ¿Sabe qué? Esta me gusta. El centro. El despeje de Peralta. La guardaba Cabre. Lo desplazaba directamente. Bueno, eso. Bueno, pero eso es titanes en el ring si no es falta. Por eso sí, un personaje realmente. Por momentos parece que tira la patada voladora. No, la del gran Martino. El cortito de Peuchele. Lo desplazó directamente con el brazo. El árbitro, el arde. Bueno, durmiendo la siestita. Sí, sí. Estaba lejos, ¿no? Dirige bastante. A pesar de tener un estado atlético, no sigue de cerca la jugada. Usted dice que es demasiado flaco, ¿no? Por eso digo demasiado atlético para ser benébolo. Por ahí anda por el lado donde lo empuja el viento. Pero... Es verdad, es verdad. Donde lo lleva el viento ahí está Belardo. ¿Se acuerdan que el personaje de usted es joven, no? Pero en la tuerca era globulito. Era que siempre llegaba con lo justo. Pero usted, bueno, en buena comparación entonces Belardo se comió una falta. Hubiera sido un tiro libre peligrosísimo para el verde. Una lástima. Y el partido que se va a reanudar con un tiro libre para Comunicaciones. Acomoda Osvaldo Zanabria. 25 del primer tiempo. Atienda, Espeche, atienda. Ahí se viene Domingo. Frente a él está Alfredo Ábalos. Engancha el número 11. Busca el centro. Pelota que pega en el número 4 de Itusengoy. Hay córner. Primer tiro de esquina para Comunicaciones. Punta izquierda. Lo va a hacer efectivo Flavio Domínguez. Va a venir el centro desde la izquierda. Se demora un poquito Domínguez. El centro. Cerradito. Arriba le pega el puñetazo Bonetti. Allí corre. Mete de primera el jugador Olier. Ahí enganchó Baez. Buscando por el medio para Chung. Otra vez Domínguez. En la marca está el Bocha López. El centro de Domínguez. El despeje de Leo Cabra. Acompañando Alfredo Ábalos. Allí la espera Víctor Vignola. Finalmente alcanzaba a poner la cabeza. Era Arechaga. Llega Santa Croce. Se fueron tomando de lo lindo. Hay catch hoy aquí en Agronomía. Sí, sí. Si el árbitro no empieza a mover las cosas un poco más firmes, le puede llegar a escapar del partido. Esperemos que esto no sucede. Ahí tiro libre para el verde. Ya lo hizo el Bocha López. Pelota que tiene Santa Croce. Abriendo y por izquierda para el jugador Ormeño. La pierde. Se distrajo frente a Chung. Se viene el coreano. Se viene el ocho. Cuando enganche por adentro, caía solito. Resbalaba, diríamos. Santa Croce. Bueno, lo de Santa Croce muy infantil. Creo que es más. La sacó barata. Sí, la sacó baratísima. Merecía roja. Sin necesidad, ¿no? Porque la pelota ya se había hecho. Seguramente alguna cuenta pendiente. Una lástima. Lo de Santa Croce. La sacó barata. Este árbitro que parece ser bastante malo. Que en este caso benefició Ituzingo. Pero justo era una jugada donde Velarde estaba cerca de la misma. Sí, sí. No hay excusa con eso. Porque estaba cerquita. Vio lo que había pasado. Decidió Amarilla. Por suerte para Santa Croce. Merecía un poquito más. Sí, la vimos nosotros desde esta posición. Hay tiro libre para comunicaciones. Ha amonestado entonces el número 5 del equipo de Ituzingo. Este tipo de acción tan infantil que después perjudica y mucho al equipo realmente, bueno. Lo pondría en el rincón en la semana. Un tironcito de oreja, viejo, porque no hay que permitirlo. Ya le va a pegar Néstor Baez. El tiro libre en el área, chica. Quería engancharla del 3 Cabruja. Se chocaba. Era con el Bocha. Ahí saque desde el fondo. Que favorece al verde. Desde afuera. Fuerte. Pietra, cola. Se arrodilla. Después, vuelca su cuerpo contra la pelota, asegurando el número 1 de comunicaciones. La salida del arquero. Respondía Ormeño. La tiene Vignola. Mete para Santa Croce. El único amonestado en lo que va del partido. Alfredo Ábalos busca la salida por derecha. Veintiocho minutos, veinte segundos de este primer tiempo. Cero a cero el encuentro. Desde el costado ya repuso Cabruja. La levanta Domínguez. Ahí intentaba Arechaga. Otra vez Domínguez. La pelota que muere avanzamente en las manos de Hernán Bonetti. La salida a través de Elbocha López. Por abajo con Vignola. Y este abriendo por derecha para Alfredo Ábalos. Se viene el 4. Buscando el Dibu. Veíamos algunos movimientos. Un poquito raros. En la tribuna local. Arechaga. La pelota del fuera de juego. Lateral que favorece al cartero. Arechaga. Jugando por Domínguez. Le pegaba en el taco a Arechaga. Finalmente el que va arriba. Era Alfredo Ábalos. La pelota del fuera de juego. Desde el costado el que repone es el número 3. Cabruja. 30 minutos ya hemos cumplido. ¿Qué podemos destacar de esta media hora, Fernando Espeche? El día. El día que está bárbaro. Que está para tomar solcito. Porque el partido hasta ahora es muy malo. La pelota a la área. Chum que le pegaba con la nuca. Ormeño que la tiene apurando. Estaba Dur. Otra vez el 8 que interviene en el juego. Se le fue larga la bocha. Ahora hay lateral para Iturzengo. Santa Croce. Adur es el que apura. Víctor Vignola la perdía porque lo empujaban. Por eso hay falta. Es sancionada por Fernando Velarde. Ay, tiro libre. Ya lo hizo Santa Croce. Ernesto Bazán. Otra vez Santa Croce. Jugando para Alfredo Ábalos. Apurando está Olier. Sigue Ábalos con la pelota. Busca ahora por adentro el número 4 de Iturzengo. Dividida. Gana Chum. Y estas cosas también perjudican y puede mucho. A los gritos la viene pidiendo Castro. Chum mete por abajo. Atento. Estaba el gocha. Le ponía freno a Ormeño. Que abre por izquierda para Cabre. La juega de primera con Sherry. La perdía Sherry. Le enganchaba a Chum. El mete para Baez. Busca para el 5. Ganaba Guillermo Ormeño. Ahí caía Adrián Sherry. Velarde que le dice que no. Bueno, se viene Arechaga. Enganchó. Le pusieron la pila. Le ponía freno a Alfredo Ábalos. Santa Croce para Ábalos. El cruce de Chong. Le metió duro también el coreano. Devolución de gentileza, ¿no? Se la debía del anterior de Santa Croce. Se la devolvió a Amarilla para los dos. Velarde lo persigue. Lo llama. Le dijo sí, está bien. Amarilla para el Amarillo. Amarilla. Ahí tiro libre. Está bien. Alfredo Ábalos que queda sentido. Va a ser atendido. Ahí viene el tordo de Orlando Cabrera. Es un estado físico espectacular. El partido está detenido en 32 del primero. Cero a cero el encuentro. Ahí tiro libre el partido que se va a reanudar. Le va a pegar Néstor Bocha López. Y ya se produjo la orden de Velarde. Ya le pegó López. Arriba el rechazo de Gonzalo Peralta. La baja Domínguez. La tiene Baez. Mete, descarga. Se viene Arechaga que juega con Domínguez. Ahí está el número 11. Lo espera el Dibudía. Sigue Domínguez. Quería meter para la subida de Chong. También el rechazo era de Gabre. La pelota la tiene Castro. Lo persigue Piñola. Busca Castro. Libre. Pelota que rebota en Ormeño. Qué libre que estaba este hombre. Si Gabre no acompaña se lo va a complicar. Y Tuzengó por este lado. Comunicaciones basa todo su juego por su derecha. Hay tiro de esquina que favorece al conjunto de comunicaciones. Desde la derecha, el segundo para el cartero. Le va a pegar Chong. Le va a pegar Chong. Se acercaba Arechaga. Se arrepiente. Ahora va a buscar el centro largo. Al segundo palo. ¡Peralta! La pelota que cruza todo el arco. Pero se acaba de perder la apertura en el marcador. El conjunto de comunicaciones había tocado. Aparentemente en el nombre de Tuzengó. Por eso el desvío. Otra vez el córner. Bueno, hay que estar atentos, digamos. Sí, hay que estar atentos porque los saltos cabecean bien. Lo demostraron. Yo creí ver que la tocaba Bonetti. De primera, Domínguez. El despeje lo termina realizando el Dibu Díaz. Se viene Leo Gabre. Apurándolo estaba Domínguez. Alcanza a tocar con Carrachino que entra en juego una de las pocas veces en lo que va del partido. Quería enganchar a Jerry. No sé la que quiso ser. Se metió un nudo entre los tobillos. Terrible. Finalmente todo va a continuar. A ver, con el tiro libre. En favor del equipo de comunicaciones. Muy solitario. Muy poca intervención de los delanteros esta tarde de Ituzengó. Sí, porque no funciona Viñola. Entonces quedan los dos muy aislados. Con la pelota Cabruja. Se viene el número tres de comunicaciones. Enganchaba Arechaga. Jugando hacia atrás. Esta vez con Baez. Mete para Ollier. Probando desde afuera Ollier. Fuerte cruzado pero muy desviado. Saque de fondo para el verde. Pelotazo en profundidad. No llegaba Viñola. Ganaba Peralta. La tiene Baez. Jugando para Arechaga. Que pisa la pelota. Que la pierde. La quita Viñola. Se viene ahora el Dibu Díaz. Jugando con Flavio Carrachino. Otra vez Viñola. Levanta la pelota. Sigue dominando el número diez. A los gritos le pegaba Leo Gabre. Hace la pausa. Con Carrachino. Descarga. Derrobado la pelota. Baez. Chung. Me parece por momentos que fácil que se le quita la pelota a los delanteros de Ituzengó. Es verdad. Es verdad porque reciben mal. Reciben de espalda. No se conectan los volantes y le cuesta muchísimo. Arechaga que se viene. Un toqueteo de la gente de comunicaciones que despierta el entusiasmo en la platea local. Domínguez que la bajaba. Estaba todo invalidado. Había falta sobre el jugador de Ituzengó. Hay tiro libre. Que favorece al verde. Jerry. En la marca está Sanabria. Sigue Jerry. Lo busca a Tom y no lo encuentra. Mete otra vez para Gormeño. Jerry que va. Descarga para el número 11. Cabre. En la marca sigue Sanabria. Otra vez con Guillermo Ormeño. Es el hombre, el colaborador. El pulmón que se acerca siempre hacia aquel que tiene la pelota. Mete Santa Corochi por derecha para Alfredo Ábalos. Busca por arriba para el Diego Díaz. Cabruja que amaga, que cubre, que deja salir. Saque de fondo. Es para el cartero. Metía el jugador Darío Castro. La baja Báez. Quiere enganchar comunicaciones. Había falta. En favor de comunicaciones. Lo venían tomando el jugador cartero. Tiro libre. Acomoda. El número 6, Néstor Baez. Ya subió Gonzalo Titanes en el ring Peralta. Que fue el tipo que metió el cabezazo y que nos pegó un julepe de aquello, ¿no? Sí, él que hizo una falta acá al costado que Velarde se hizo el sote y no vio. Le va a pegar Néstor Baez. Siempre levanta la mano derecha. Es la misma indicación. No sé para quién. Tira córner, levanta la mano derecha. Tiro libre la mano derecha. La orden de Velarde. Le va a pegar Baez. Un momento, dijo. Le pide que Carrachino no guarda la distancia. Vamos, vamos, le dice Velarde. ¿A quién? ¿A Carrachino? Ahora sí. Ya le pega Baez. Para el 2 Peralta. Gol. Gol de Comunicaciones. 39 minutos del primer tiempo. La cabeza del número 2. Lo habíamos visto nosotros desde la platea. Subía Peralta. Había que tenerlo en cuenta. Ya había metido un cabezazo realmente complicadísimo. Lo dejaron libre, ¿eh? Libre como Robinson Crusoe. En fin. Nadie supo tomar la marca o nadie quiso. Nadie se le animó al grandote del fondo de agronomía. Está ganando el cartero 1 a 0. Fernando Espeche. Es que hasta salió en Clarino esta mañana que la pelota por arriba iba a ir para él. Los jugadores de Ituzengo parece que no se enteraron. Lo dejaron solo. Cabeció. Eligió dónde ponerla. Bonetti poco pudo hacer 1 a 0 comunicación. Era una jugada cantada. Que si subía el 2 la pelota iba a ser por arriba para buscarlo. Todo un teatro al acomodar la barrera. Velarde no corroboró si estaba o no a distancia. Hizo retroceder al único hombre que se mantenía a la distancia. En fin. Esos descuidos, ¿no? Esas desorientaciones que creo que no deben venir las indicaciones desde el banco de suplentes por parte del técnico. Yo creo que los jugadores medianamente por el jugar se deben dar cuenta de eso. Es que por sentido común, Claudio. El jugador que hay que agarrar en los centros por arriba, esa peralta, el más grandote de comunicaciones, no fue así y comunicaciones lo facturó. Es que ya había metido un antecedente que prácticamente el grito de gol se le había ahogado a centímetros. ¿Eso alguno de los 11 jugadores de Ituzengo lo tuvo que haber visto? Sí, pero parece que no. Lo vio Bonetti que la tuvo que sacar de adentro. El lateral quería Carrachino, la pelota que le rebotaba, ¿no? Bueno, y todo va a continuar con un saque desde el fondo para el equipo de comunicaciones. Aunque Carrachino le reproche al asistente, bueno, de palabras no se gana nunca. Simplemente hay que invocar la pelota en el fondo de la red. En el terreno del verde impulsada por el Bocha López, la gana Chong. Alcanzaba a quitar Gabri, pero a centímetros recuperaba Sanabria. La falta la acometí ayer y no fue tan grave como pareciera ni como lo pretende la gente de comunicaciones reclamando. Hubo falta del número 9. Velarde que la sanciona en el suelo está Osvaldo Sanabria. Hay tiro libre para el amarillo y negro en 42 minutos del primero. 1 a 0 gana el cartero. Y usted que lo vive por Super Canal, Canal 3 de Castelar. Esto es del verde capítulo 7. Juegue donde juegue, vaya donde vaya, estamos con el club atlético Ituzangó. La orden del juez le va a pegar Néstor Baez, buscando por abajo para Chong. En la marca Ormeño, la pelota que le rebota al número 8. Ahí lateral para el verde. Néstor López, gana Peralta. Le mete el pecho, levanta la pierna. La pelota en el terreno de Ituzangó. Adrián Adur quiso jugarla con Arechaga. Este que no puede, el saque de costado favorece a Ituzangó. Ormeño, jugando con el Bocha. Sigue el Bocha. Adrián Jerry, desde atrás había falta de Cabruja. El árbitro que no la cobra. Y Velarde se va metiendo y va obteniendo también su protagonista por estas cosas que deja pasar, por estos descuidos. Esta sí la cobra. Tiro libre para Comunicaciones. Anteriormente la falta del número 3 sobre Jerry, no. Esta que está al borde del área, sí. Bueno, para congraciarse un poquito con la gente local. Este árbitro, ya pasado de mediocre, termina cobrando una falta, como bien vos decías, cuando antes debía haber cobrado una Parituzangó. Hay tiro libre para Comunicaciones. Estamos entrando en el final del primer tiempo. Donde el cartero gana 1 a 0. Y el partido que se va a reanudar ahí es trasladado en camilla el jugador Víctor Viñola. Por eso ya están precalentando por las dudas Benito López y Facundo Delgado. Los suplentes que tiene Ituzangó como para ocupar el lugar de Viñola. Si este no va más. Hay tiro libre. Lo va a hacer efectivo Néstor Váez. Pegadito, muy cerquita del área grande del arco de Bonetti. Es indirecto. A ver, o dos minutos más. Dos minutos más. Está adicionando el árbitro Velarde. Barrera multitudinaria. Están mezcladas las camisetas de Ituzangó. Y también las amarillas y negras de Comunicaciones. Va a venir la orden del juez. Dos hombres tapando la pelota. Ahí ya pitó el árbitro. Le pega. Váez. La pelota que pega. Un enriido terrible. Varias piernas. Finalmente. A ver qué determina Velarde porque estamos llenos de sorpresa. Finalmente córner. Punta izquierda. El que le va a pegar es Flavio Domínguez. ¿A quién llama? A Santa Croce. Advierte el número cinco. Hay córner para Comu. Desde la izquierda al centro. Cerrado. Se lo vuelve a perder Peralta. Bueno, pero cabecea muy fácil. Claudio en el área. Demostró ser el fuerte del equipo local. Tiene jugadores que cabecean bien. Y Ituzangó parece seguir sin enterarse. Otra vez estuvo muy cerca al local. Hubo tres jugadas claras de gol para Comunicaciones. Una fue gol. Las otras dos estuvo y se lo perdió Peralta. Sí, las tres por arriba. Las tres que podrían haberse evitado fijando un poquito más las marcas. Esperemos que esto cambie en el segundo tiempo porque si no esto se va a complicar muchísimo. Ya jugando tiempo adicional. Que otorgó el árbitro Velarde. Vaya preparando el comentario, eh. Fernando Espeche. Estos 30 minutos lapidarios que vimos. Donde, bueno, Comunicaciones demostró ser un poquito menos malo. Ahí le pegó el japonés Bonetti. Espectacular el remate del coreano. Y espectacular la actuación de Bonetti invitando el segundo para el equipo de Comunicaciones. Sí, bárbaro. La reacción de Hernán que impidió que Comunicaciones incremente su ventaja. Un remate lejos, envenenado, que pudo sacar al corn. Creo que Itusengó está contra las cuerdas, digamos, en el boxeo, ¿no? Ojalá que suene pronto la campana. Ya movió Chong con Domínguez. El coreano no quería ni la devolución. Igualmente gana cuando venía Alfredo. Gana la posición. Llegó. Y es Bonetti el que nuevamente debe jugarse. Dos jugadores quedaron en el camino. O sea, tuvo que jugar el arquero otra vez frente al número 8. Porque no había nadie. Sí, no había nadie. Bueno, menos mal. Menos mal que terminó el primer tiempo. Comunicaciones lo tenía para el cachetazo. Y Itusengó recibió un balde de agua fría en el gol cuando no se habían sacado diferencias. Terminó justificando el local por estos últimos minutos. Y Itusengó tendrá que cambiar muchísimo para dar vuelta a la historia. El final del primer tiempo aquí en Agronomía. Lo decía Fernando. Está todo preparadito. Va a arrancar el segundo tiempo aquí en Agronomía. Ha pitado el árbitro Velarde. Ha movido. A ver, invasión. Otra vez. Ya hubo un cambio en Itusengó Fernando Espeche. Ingresó el número 15 Benito López por el 10 y lesionado Víctor Viñola. Ahora sí ha arrancado el partido. Ha movido Comunicaciones. Jugando hacia atrás Arechaga. La pelota la tiene el Bocha López. Arriba saltaba Benito. Ahí gana la pelota precisamente el recientemente ingresado. Pero la robaba era Arechaga. Balón que le llega para Alfredo Ábalos. Busca de primera con el Libu. Contrarrestando estaba Rodrigo Cabrúja echando la pelota al fuera de juego. Ahí lateral para el verde. Ábalos quiere con el Libu. La pelota larga. Domínguez. Por el medio viene llegando Darío Castro. Abriendo para Chong. Sale Guillermo Ormeño. La juega con Leo Gabré. De primera para Benito. Arechaga está junto a él. El cruce de Peralta. Chon que juega con Arechaga. Le pone freno. Era Santa Croce y finalmente la pierde. Con el nombre de comunicaciones Darío Castro. Hay tiro libre para el cartero. Dozan Abria. Fuerte y hacia arriba. Pasaba de largo Ollier. Sale jugando el Coyo Bazán. Mete para Benito López. Se juega la personal. Barre Peralta. Recuperaba el Libu. Y la perdía. Y se viene Néstor Baez. Pelota que transpone la raya lateral. El saque de costado entonces. Para el verde de Itursaingó. Ábalos con Santa Croce. Otra vez Ábalos. Queriendo con Jerry. Cabruja en la marca. La tiene el Libu. Sale Peralta. Siempre con las piernas y adelante Peralta. Zanabria quita. Acompañando. Era Castro. Domínguez que la tiene. Caía el once. Roba a Alfredo Ábalos. Empujón de Castro. Y esta no la ve. Fernando Espeche. No, fue falta clara de vuelta. Estaba cerca del árbitro. Se ve que si no es trompado. Codazo no cobra. Santa Croce por elevación. El despeje de Zanabria. Allí la bajaba Arechaga. Se viene Baez. Abriendo para Zon. Recuperaba el coreanito jugando con Zanabria. El Bocha López. Santa Croce hacia atrás con Ernesto Bazán. Alfredo Ábalos. Santa Croce. Cabruja es el que la tiene. La pide Peralta. Ahí está el autor del único gol hasta el momento porque Comunicación le está ganando a Itusengó. Uno a cero. Castro. Arechaga. Abriendo la cancha para Chung. Quería devolver la gentileza con Arechaga. La pelota le fuera de juego. Ahí lateral para Itusengó. Entró Benito López. Igualmente Facundo Delgado. Sigue precalentando, Fernando. Sí, será una buena variante para el verde si esto sigue así tan estático. Una lástima que no esté Villadares. Estaba pensando recién cuando al medio campo le falta un poquito más de cambio. Después de aquel partidazo con Luján, desapareció el mapa. Sí, es una lástima. Insisto que sería una buena variante para este partido. Se venía. Era Domínguez. Le ponía freno bien a Alfredo Ábalos. Pelota para Carrachino. 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 La quiere aguantar. Pisotón. Empujón. Le cobró la mano a Carrachino. ¿Usted tiene algo que acotar? No, no. Ya está todo dicho. Es increíble lo de este árbitro. Había sido falta clarísima. Zafó. Zafó. O inventó una mano. El tiro libre es para Comunicacia. Hay tiro libre que lo va a hacer efectivo Ariel Pietro Cola. El arquero de Comunicaciones. Le gusta tener el pitito en la boca y hacerlo sonar, ¿eh? Sí. Sí, le encanta y le encanta principalmente para el local, ¿no? Ganaba el Coyo. Santa Croce en vez de meter la pelota hacia arriba, la mete hacia el propio terreno. Ahí está Benito López que busca la salida con el Libu Díaz. Corre el Libu. Frente a él le va a salir Peralta. Asusta Peralta. Abre las perras. Se quiere abusar de su físico que sobresale en comparación con el resto. Benito López que deja para Santa Croce. Ah, y la mala entrega. Chung. Recuperaba Alfredo. Arechaga. Ahí metiendo para el jugador Ador. Se viene Arechaga. A toda carrera el 16. Menos mal que también al momento de definir o de dar el pase certero, comunicaciones R y mucho, ¿eh? Sí, en la última puntada. Prituzengono se tiene que dormir porque son rapiditos y son efectivos en el contraataque. Correa Leo alcanzaba a tocarla con el Coyo Bazán. La tiene Néstor López. Abre la cancha a través de Guillermo Ormeño. Viene llegando el número 3. La quería tocar con Leo Gabri. Finalmente era Sanabria el que empujaba la pelota hacia el costado. Por eso en el lateral pone en juego otra vez la bocha Guillermo Ormeño. La levantaba Carrachino. Pasaba de largo Jerry. Levantaba la banderita. No sé el asistente a quien le marcaba la posición. Había dos jugadores de comunicaciones detrás de donde estaba Jerry. Otra vez el lateral. Benito López pisa la pelota. Ahora salía Chung. Metía el pelotazo. El Coyo que la tiene. El árbitro que pita. A ver, ¿qué cobró? Y no se desegalló solo. Quiso compensar un poquito, ¿no? Un riedo de piernas. Finalmente gana Ormeño. Sale jugando el número 3. Busca por el medio. Se viene Benito López. Descarga rapidito con Santa Croce. Este que levanta la cabeza. Mete para Alfredo Ábalos. Ahí está junto con el Divo. Viene llegando el 4. El Divo que la pedía. El centro. Baez que rechaza medio pifiado. La esperaba Arechaga. La tiene Domínguez. Llega Ormeño. Lo tomaban del brazo. Le cometían falta. Hay tiro libre. Se acordó de cobrar una. Sí. Y parece que hay amarilla para el número 11 de Comunicaciones. Domínguez. Domínguez. Ahí está. Flavio Domínguez. Entonces, el primer ha molestado en el equipo de Comunicaciones. Ah, anteriormente, Hong Chung. Había sido molestado número 8, el coreanito. Y en Ituzangó, Maximiliano Santa Croce. El único, ¿no? El único molestado por aquel intercambio de golpes con el coreano. Ya la orden. El centro de Benito López. El despeje era de Cabruja. El rechazo de Chong. La espera Domínguez. El anticipo era de Ormeño. También se suma Benito López. Igualmente engancha a Domínguez. Chocaba con Ormeño. La pelota la tiene Benito López. Despegan Domínguez. Y nuevamente Benito, el que la impulsa al terreno de Comunicaciones. Bueno. Ahí Jerry, en vez de cabecir hacia el otro lado, la tiraba un poquito más atrás. Esta vez cobran falta en contra de Castro. Hay tiro libre para el cartero. Ya estamos en 8 minutos del segundo tiempo. Hasta ahora no vimos ningún tipo de reacción por parte del verde. No ha influido el ingreso de Benito López. Pero tendrá que enchufarse porque es vital para que Ituzangó cambie su imagen. Corre Levo. Alcanza a meterla con Alfredo, pero larga porque primero llegaba Cabruja. Metió hacia arriba para que la tenga Ollier. Luciano Ollier. Lo busca ahora a Adrián Adur. Gana bien el Bocha, aunque no podía darle dominio a la pelota que se pierde sobre el costado. Ahí lateral para el cartero. 8 minutos 40 segundos de este segundo tiempo. Está ganando Comunicaciones 1 a 0. Domínguez. Pelota que tiene Adrián Adur. Sale jugando desde el fondo Ituzangó. Ahí se viene el Dibu Díaz. Claudio Díaz. De primera. Carrachín. Esa de lujo que no sirve para nada. Sí, ahí cuando puede causar este tipo de cosas, ¿no? Que Comunicaciones tenga un ataque bastante peligroso. Osvaldo Zanabria. Metiendo para el coreanito. Se viene Chung. Ya había dejado una marca. No pudo con Orbeño. Finalmente sale con Benito. A Benito le rebota en el muslo. Qué gran jugador Benito, pero... No sé qué es lo que le está pasando. No, no. Es verdad. Ha estado disperso en estos últimos partidos. Incito que es vital para Ituzangó que Benito se enganche y demuestre lo que verdaderamente sabe. Lo vas a tener que concentrar a Benito en la semana. Ahí la juega con Leo Gabre. La salida de Zanabria. La pelota lateral. Ahí saque de costado para el equipo de Ituzangó. Hace la pausa el 4. Mete. Lo intenta con Jerry. Ganaba el jugador Peralta. La baja Santa Croce. Ahí está Benito. Un poco atrasado lo está anunciando la voz del estadio. Pelotazo en profundidad de Chum para el jugador Ollier. La pelota que traspone la raya de costado. Por eso el saque de banda corresponde al verde. Nuestro querido verde. Benito López es el que la tiene. Busca con Carrachino. La pierde Carrachino. Por eso digo, los delanteros de Ituzangó la pierden con tanta facilidad. Es que se tienen que retrasar mucho. Claudio y de ahí pierden fuerza, ¿no? Pelotazo en profundidad. Hernán Bonetti ahora en dos tiempos. Me julepeé un poco, le digo, ¿eh? Cuando al principio no la tenía. Ahí sale el verde. Santa Croce. Estuvo, bueno, sigue precalentando Facundo Delgado. Cuánto tiempo hace que no lo veíamos otra vez en el plantel, digamos, superior de Ituzangó, ¿no? Es cierto. A pesar que había tenido buenas actuaciones en el arranque del campeonato, supuestamente una lesión lo tuvo marginado el equipo, pero por demasiado tiempo, ¿no? Es más, ya uno que prácticamente se había olvidado. Benito López jugando con Ormeño. Ormeño que descarga con Leo Gabri. Gana finalmente Leo. La tiene Jerry. ¿A quién? Y se la puso a Luzanabria. Bueno, así no vamos a llegar nunca hasta el arco de enfrente. No, es que si dependemos de Jerry para armar el fútbol estamos listos. Claudio lo demostró en esta, que terminó regalando este saque de arco para loca. Si mal no recuerdo, hasta ahora un remate al arco de Ituzangó, poniendo peligro en el arco de enfrente, no hubo, ¿no? No, no, es aquella de Grabre, lejos, que fue fácil retenida. Después, es cierto, no llegó más el verde. Los delanteros solo la tocaron fuera del área. Y la despejaron directamente. Los delanteros propios la despejaron. Es verdad, y crearon algún que otro contraataque que ahora prefiero no recordar. Ahí con la pelota, Sanabria. La mala entrega para Gabre. Por lo menos de Gabre, rescato la lucha. Sí, Grabre, Ormeño, Bonetti, los únicos rescatables hasta ahora del lugar. Ahí ganaba Chung. Se viene el coreanito. Mete para Baez. Néstor Baez. Busca por arriba, no se entendía. Con Ollier sale Bonetti, se queda con la pelota el número uno de Ituzangó. Que descarga en Guillermo Ormeño. Viene buscando el número tres. Cerquita de él está Gabre. Prefiere por arriba. Ahí la peinaba Jerry. La tocaba el jugador Peralta. Por eso el lateral que corresponde al conjunto de Ituzangó. Ya se produjo el saque lateral. Ahí el que intentaba, el recientemente ingresado en Ituzangó, Pablo Chávez, ¿no? Sí, que hace bastante que no juega en Ituzangó. Más allá de que participó en el banco de suplentes. Cinco por cinco el cambio de francha. Se fue entonces Maximiliano Santa Croce y Pablo Chávez, que alternó en algunos partidos antes de aquel equipo que después lograra el tan ansiado ascenso a la primera vez. Después, durante la B, prácticamente desapareció. Este jugador, la pelota, bueno, hacía tanto que no veíamos la pelota. Y a los hombres de Ituzangó en el área chica de comunicaciones, ahí el arquero controlaba sin ningún tipo de impedimento, cómodamente. Decíamos Chávez que había alternado en los partidos antes de aquel torneo reducido. Jugó de titular aquel partido recordado de vuelta por las semifinales con Cañuelas. Ese uno a uno con el penal atajado por el Mono. Y aquel gol agónico de Freddy Vera, ¿no? Es verdad. Ese que selló el empate, aunque la clasificación estaba asegurada. Ahí se viene comunicaciones, Arechaga. El arquero tapando la pelota que pega en la parte externa de la red. ¿Y esto cómo se explica? Se explica que Ituzangó atrás está jugando muy mal, que Arechaga desde que ingresó ha complicado siempre a la defensa de Ituzangó y acá tuvo otra vez una muy clara. La salida larga de Bonetti, la levanta Benito López. Le pega como viene Néstor Baez. Cayó dormido, o por lo menos tendido quedó el árbitro que no cobró. Sale el Bocha López, no se había visto ninguna falta grave. Es Adrián Adur el que está en el suelo, se está incorporando de a poco el delantero de comunicaciones. Alfredo, hago a los que mete para el Ibu Díaz. ¿Con quién? Con nadie, ¿no? Así no vamos a ninguna parte. Sí, con el hombre invisible. No, Ituzangó no ha reaccionado desde que empezó el segundo tiempo. Recién el cambio fue por Pablo Chávez. Uno imaginaba y quería a Facundo Delgado para buscar más explosión. Veremos qué intentó hacer Franchosi con el cambio, ¿no? Desde el costado el que repone es Rodrigo Cabruja. Arriba Ernesto Bazán. Respondía Domínguez. Venía Ollier, reclamaba en una falta. Esta vez el árbitro que no la da. Jerry alcanza a tocarla. Es Leo Gabriel que la tiene, mete para la descarga del Ibu Díaz. Meía dijo Peralta, el justiciero Peralta. Que le pega como puede y a donde sea. Otra vez para Ábalos. A modo de centro, Chávez que es descolocado por Arechaga. Finalmente el hombre de comunicaciones que quiere salir jugando pega. Y manda la pelota entonces sobre el costado. Ya repuso Benito López. Guillermo Ormeño es el que la tiene por abajo con Chávez. Más Benito López, busca el fondo, el centro. Osvaldo Zanabria echando la pelota al córner. Hay tiro de esquina que favorece al verde. Y tú se encuentra que lo busca Benito del centro. Con los puños, pie, tracola. Otra vez Benito López. Quisiste nuevamente el volante. El rechazo de cabeza de Peralta. ¿Viene llegando Chávez? No, no llegó a la pelota. Sí llegó a Zanabria. Creo que le metió un manotazo en la cara. Tarjeta amarilla para el número 14 de Itusengo. Tendido quedó Osvaldo Zanabria. Bueno, por lo menos este con uno de los grandotes no se asustó. Sí, no se asustó. Pero ya está condicionado con una nueva amarilla. Lo que logra un centro mal tirado, ¿no? Esos pelotazos por arriba. Al medio del área de comunicaciones donde están los grandotes. Es plato, fácil. Recién tuvo que cortar Pablo Chávez un contraataque que podría haber sido muy peligroso. Hay tiro libre que favorece al conjunto de comunicaciones. Le va a pegar Rodrigo Cabruja. Ya le pegó el número 3 de comunicaciones. Arriba. El Bocha es el que despeja. Cabruja que vuelve a insistir de cabeza. El que recupera es Leo Gabre. La pelota que le llega para el número 5, Castro. Cobran la primer falta contra Castro. De Leo Gabre. La otra que fue contra la derechaga. Bueno, creo que fue más violenta. Sí, es que Itusengo llega a creer que el partido se gana con patada. Va perdido. Ya se está ganando amarilla. Se le está descontrolando. Y Itusengo tiene que disponer su fútbol. Que sabemos que lo hace bien. Y esa va a ser la única receta para dar vuelta a la historia. Pinto local. Néstor Baez. Esta vez levantó la manito izquierda. Cambió la fórmula. Guarda con Peralta. Me acotan acá. El centro. Bonetti. Bonetti es el que la tiene. La salida larga del número 1. Buscándolo va a Jerry. Peralta le pone freno. Chocó hacia atrás. Lo empujó. Como me siento antes de me acerques. La pelota cae acá. Pelotazo para Luciano Olier. Jugando con Domínguez. Encaraba Domínguez. Roba bien el de Budías. Ahora se peleó con Ernesto Bazán. Finalmente puede salir jugando Itusengo. Ábalos. Bazán. El Coyo es el que la tiene. Qué riedo, ¿eh? ¿Por qué no la larga antes, no? No, Coyo la tiene que reventar, querido Ernestito. No estamos para lujos. Hay que sacarla de ahí porque se complica. Se llama Ernesto Bazán. No digo Armando Bazán. No, no, es verdad. Y él lo sabe. Y él lo sabe y sabe que hay que reventarla de ahí. En esta se equivocó, le pudo haber costado cara. Lo que me gusta que a veces también es de los jugadores que se enoja y le pone el equipo al hombro, ¿no? Y puede tratar de ir a buscar, levantar el ánimo de sus propios compañeros. Sin duda. Por guerra y corazón, nada para reprocharle al Coyo. Ahí está Castro. La media vuelta. Buscando para Arechaga. Va a dejar salir Ormeño. Saque de costado para Itusengo. Viene jugando Benito López. A lo loco chung. La jugaba. Era Chávez. Benito que la perdía. Reclamaba a Velarde que lo venían tomando de la camiseta. Con eso no logramos nada. Muy conversado. Poco atractivo. Lejos del arco. Pero todavía no hemos encontrado la fórmula como para, por lo menos, inquietar el arco de enfrente. Es que en realidad el partido es negocio para comunicaciones. Tiene que darse cuenta que Itusengo de esta manera no va a salir ganada. Alfredo Ábalos busca la descarga con el Bocha López. Este para Guillermo Ormeño. Andar y el izquierdo. Chung que le quiere poner el freno, pero no puede. El que sí logra finalmente es el jugador Castro. Por eso se viene comunicaciones. Bonetti con la cabeza. La pelota que pega en la cabeza de Oyer. Complicado en el fondo. Ernesto Bazán que saca las popas del fuego. Domínguez que le pega bien para nosotros. Bueno, espere que me baje en la que complicó Hernán. Que venía jugando muy bien. No se animó a reventarla. Quiso salir de cabeza. Otra vez comunicaciones estuvo cerca. No tenemos poco que encima tenemos que bancarnos estos sustos. La salida del número uno. La pelota la tiene Lebu. Peleaba con él Baez. Recupera Alfredo que mete para Benito López. Arechaga está frente a él. No lo pudo sacar de encima. La tiene Darío Castro. Oyer. Mete por el medio para Baez. El hombre que conduce todo es el número seis. Jugando hacia atrás con Peralta. Sanabria. Otra vez Peralta. Apura Jerry. Fuerte y hacia arriba la pelota lateral. Ya fue repuesta por Benito López. Como siempre, Carrechino que la pierde. Aunque el lateral favorece al conjunto que dirige técnicamente Raúl Franchosí. Plota Arechaga. Y este que intenta el contraataque para como al suelo se tiraba Orbeño. Intentaba de esta manera compensar el error de algunos segundos atrás. Y poner freno para que se acomode el resto de sus compañeros. Está ganando comunicaciones. Y el partido creo que está saliendo todo en favor del equipo cartero. Sí, negocio para el local. Porque Ituzengó parece chocarse contra una pared. Se choca, se choca. No busca el desequilibrio. Pero tendrá que enchufarse Benito de una vez por todas. Me parece que ya el técnico puso la mente en delgado. Ya está haciendo los piques largos. Ya se acerca al banco de suplentes. Creo que va a ser la otra alternativa que va a intentar esta tarde Franchosí. Peralta que salía. La pelota le cae para Baez. Gana Ernesto Bazán. Busca por elevación. Yerri que la quería peinar. Sanabria que va. El arquero Pietracola que se queda finalmente con la bocha. 1 a 0. Sigue ganando comunicaciones cuando estamos en 23 minutos casi del segundo tiempo. Y usted dice que lo vive por Super Canal. Canal 3 de Castelar. Adur contra el Mundo. Increíble. ¿Cuántos jugadores? Ituzengó. Tres jugadores. Y finalmente el 9 pudo sacar el remate. Mal, pero le pudo dar la pelota. Una pelota fácil para la defensa Ituzengó. Para sacarla y no complicarse. No se decidían. La agarró el delantero de comunicaciones. Y estuvo cerca. Otra vez estuvo cerca. Gabri que la pierde frente a Domínguez. La pelota le llegaba al Dibu Díaz. Ahí engancha a Leo. Vamos Leo. La juega con Yerri. Yerri que la toca hacia atrás para el Dibu Díaz. Llegaba Chunk. Pasaba de largo el bocha. Ernesto hacia atrás. Guillermo Ormeño es el que la tiene. El que apura. Olier. La pelota le cae a Néstor Baez. Parece que tuviera un imán. Todas las pelotas divididas le caen al número 6. E engancha a Dur. Que había trastabillado igualmente. Recuperando sin perder el dominio de la pelota. Pedro Arechaga. Frente a él está Guillermo Ormeño. Alcanza a meter el centro. La peinada de Olier. Llegaba Domínguez. Tapó justo. Ha llegado el cruce de Alfredo Ábalos. Prácticamente evitando lo que hubiese sido la segunda caída de Ituzengó. Bueno, se perdió en el segundo. Sí. Sí, otra vez estuvo cerca. Comunicaciones. Que parece cada vez querer llegar al arco contrario. Provocar peligro. Y Ituzengó parece no tener cura en lo que se refiere a la última línea. Hay tiro de esquina. Le va a pegar Domínguez desde la punta izquierda. El centro cerrado. El Bocha López que despejaba. Pero antes había saltado. Era cabruja, eh. Le había pifiado la pelota. La salida larga. Carrachino es el que intenta. Bueno, se cayó. Baez. Se viene Carrachino. A ver si en esta podemos hacer algo. Busca el fondo. Mete el centro. Atrás. ¡Gabre! ¡Gol! 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 ¡Ituzengó, Leo! ¡Gabre! A los 24 minutos 30 segundos de este segundo tiempo. Llegó Leo. Llegó Carrachino. Buscó el fondo. El centro. Perfecto. La cabeza de Gabre. El empate para Ituzengó aquí en Agronomía. Fernando Espeche. Vieron que se podía. Vieron que con juego asociado, con ansia de atacar, el gol estaba cerca. Llegó por fin Ituzengó. Centro pasado. Leo Grabre. Llegando por atrás. Pudo conectar uno a uno. Y a ver si Ituzengó reacciona. Si Ituzengó sigue en este mismo camino. Desde el medio, el que va a mover es el equipo de comunicaciones. Las cosas ahora están uno a uno. No sé si finalmente va a determinar seguir con el cambio que tenía programado el técnico de Ituzengó. Ahora está el empate. Alfredo Ávolo jugando con Ernesto Bazán. Carrachino de primera para Benito López. Rueda la bocha para Leo Gabre. Peralta que la paraba y alcanzaba a despejar. Baez. Que la peinaba para que suba. Arechaga. Y este que no lo tenía en cuenta es Damián Aleña. Ha ingresado el número 15 de comunicaciones. Después vamos a confirmar otro cambio. Ingresó Aleña. Peralta que despeja. Castro. Creo que se fue el coreanito, ¿no? Sí, señor. Se ha retirado entonces Hong Chung. El número 8 de comunicaciones. Ha ingresado Aleña. Con el número 15 en el equipo cartero. El árbitro que cobra la falta sobre Aleña precisamente. Hay tiro libre para el cartero. Va a acomodar la pelota. Y el que le va a pegar es Osvaldo Zanabria. Acomodó el número 4. 27 minutos del complemento. 1 a 1 el encuentro. Sale Bonetti. Se queda con la pelota el número 1. La descarga rápida y con la mano para Alfredo Ábalos. Mete para Leo Gabre. El autor del empate. Benito jugando otra vez con Alfredo. Va a buscarle Leo. La pelota que pega en Cabruja. Ahí lateral para Itusengo. Se acerca Benito a él. Le fue la pelota otra vez para Alfredo. Quiere meter la pelota en el área. De cabeza rechazando Castro. Arriba Benito López. El último en tocarla. El jugador de Itusengo. Lateral para Comunicaciones. Cabruja. Quitaba bien el coño. La tiene Alfredo. Se le fue la pelota el 4. Desde el costado repone el equipo. Amarillo y negro. Cabruja devolviendo la pelota. La pelota. Transponía al fondo. Aunque el árbitro cobraba una falta. El tiro libre indirecto. Entonces para el equipo de Itusengo. Ya movió López. La pelota la tiene Guillermo Ormeño. Por elevación mete el pelotazo. Intentando con Carrachino. A ver, vamos a buscar el fondo. Esta vez atado por Sanabria. La quiere jugar con Benito. Se juega la personal. Benito. Bien Benito. Gol. 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 La sol. De Benito López. Jugada perfecta. La hizo, la armó, la inventó y la terminó realmente exitosa. Benito López que marca el segundo para Itusengol, los 29 minutos del complemento. Ahora gana el verde 2 a 1, Fernando Espeche. Bienvenido por fin Benito López. Este es el Benito López que nosotros sabíamos que se podía provocar una jugada bárbara. La levantó, se la armó él solo, se la definió por abajo del arquero local 2 a 1. Vieron que Benito podía. Y Tracola todavía la está buscando, no entendió, fue una maraña, un enriedo. La terminó Benito, como vos decías, bienvenido, volviste Benito. Una tarde de noviembre en agronomía volvió Benito López. Y está bien, y que se quede un rato más. Que se quede porque hay que asegurar el triunfo que sería importantísimo para no perderle pisada a los de arriba. Hay tiro libre para comunicaciones, ya lo hizo Aleña. De primera, de primera, metía Peralta. Quería el Dibu levantarla. Ernesto Coyo Bazán. López que no podía, un hombre que caía. Alfredo Ábalos que quiere salir jugando. Lo apura Domínguez. Mete para Jerry. Peralta, Peralta, metía la plancha, cobró la falta. Había metido la plancha sobre Adrián Jerry. Hay tiro libre, indirecto para el equipo de Tuchengó. Ernesto Bazán le dice a Báez, no lo toques, no lo mires, no le hables. Ahí lo llama, a ver, tarjeta amarilla para el Coyo Bazán, que fue a auxiliar a su compañero en el suelo, de manera muy vehemente, ¿no? Y se gana la tarjeta amarilla, otro amonestado en Ituchengó. Ahora con el saltito que pegó Velarde, con la actuación que se mandó, yo me seguí y lo iba a rajar. Era solo una amarilla, pero con mucho espamento del árbitro. Es un personaje realmente. Hay tiro libre, para Ituchengó, le va a pegar Alfredo Ábalos. Es indirecto. La juega con el Dibu Díaz. A Toraro le sale Castro, probando el Dibu desde afuera. Remate por elevación. Lejos del arco, de pie, otra cola, saque de fondo. Es para el cartero. Está Néstor López. La peinaba Jerry, sale jugando Gonzalo Peralta. Viene Alfredo, apura Báez. La pelota que se va, fuera del juego. También Aleña, se fue con la camiseta número 8, el jugador Jaén Junchú. Recaudación de este partido, 665 pesos. Rodrigo Cabruja, el encargado. El lateral, ahí la peinaba Durr. Se complicaba en el área. La baja Castro. Intenta nuevamente el número 9. En la marca está el Bocha. Con mensaje de la Policía Federal Argentina. Trabando Chávez. Sigue a Durr. Finalmente sale a iroso de este Itusengo. Va a buscar la Jerry. Pelota que tiene Sanabria. La pilla número 4. Atorando ahí el conjunto de Itusengo que está ganando 2 a 1. Y usted que lo vive por Super Canal Canal 3 de Castelar. Este es el clásico de cada lunes a las 22. Este es el programa hecho por y para los hinchas del verde. Cuando se viene Baez. Néstor Baez. Frena. Busca. El remate. Controla. Muy seguro. Hernán Bonetti. Hola. La salida del número 1. La pelota en el terreno de Itusengo. Ya la tiene el Dibu Díaz. Fuerte. Y arriba intentando con Carrachino. La pelota la tiene Aleña. Intentado pero no podía. Arechaga. Porque el que despejaba era Guillermo Ormeño. Allí roba Jerry. La queda para Peralta. La baja Olier. Juega con Aleña. Arechaga. En la marca está el Bocha López. Pelota fuera de juego. Lateral entonces que corresponde para el equipo local. Aleña jugando con Sanabria. El despeje de cabeza de Leo Gabre. La pelota la tiene Cabruja. Se enoja su compañero Néstor Báez. Dale Cabruja le dijo. No le gustó el mal pase número 6 ¿no? Pero lo que puede resultar en el fútbol ¿no? Los sembrosos cuando iba perdiendo Itusengo. Estaban del lado del verde. Ahora se dio vuelta la historia. Los que se retan. Los que se insultan. Solo de comunicación. Báez. La baja Leo Gabre. La tiene Domínguez. Darío Castro. Quería frenar al debut día. La tiene Benito López. El autor de un verdadero golazo. Falta sobre Benito. Ahora Velarde se pone un poquito del lado del ganador. Sí. Sí. La fabricó bien Benito. Que después de este gol le vamos a perdonar absolutamente todas. Es que ahora las faltas inventadas por el árbitro son para los dos lados. Este arbitraje ya pasa de horrible a pésimo. Se viene a leña. La mete para Báez. Quería enganchar el 6. Pelotazo de Ernesto Bazán. Viene llegando Carrachino. Carrachino. Salió con la plancha el arquero. El despeje de Peralta. Y en esta. ¿Qué cobró? Tarjeta amarilla. Ahora si cobra tarjeta amarilla. Dentro del área. ¿Cómo sigue esta historia? Sí. Sí. Se iba solo al gol. Era tarjeta roja clara. Pero bueno. No es la primera vez. Había habido intercambio hasta de golpes en la cancha. Se pena como para máxima. Según el árbitro Velarde una amarilla. Igualmente es un tiro libre muy peligroso para el Vara. Claro. Bueno. Estaba justo en el borde del área. Sí. Estaba justo en el borde del área. Y para llevársela. Para empujar. Porque el arquero se pasaba. Ay. Tiro libre. Para. Y tus amigos. Se iba solito. Por eso salió con muy mala leche. Pietracola. ¿No? El cruce de piernas. No era último hombre porque estaba atrás Peralta. Pero. Creo que fue bastante tibio. ¿No? Al momento de marcar. Sí. Y por la fuerza de la falda. ¿No? Ay. Tiro libre. Le va a pegar Carrachino. ¡Oh! Pietracola. Volada espectacular del número uno de comunicaciones. Echando la pelota al córner. Qué bien que lo ejecutó Carrachino. No la tenía en esta. Yo tampoco la tenía. Me sorprendió de muy buena manera Flavio que casi la cuela en un ángulo. Ay. Tiro de esquina para el conjunto de Tuzengó. Desde la punta derecha ya lo hizo Benito López jugando con Leo Gabre. Quería meterle el taco. Báez le adivinó la intención. Roba la pelota al número seis. Sale a través de Darío Castro. Otra vez Báez. Mete nuevamente para Castro. Buscando por el medio para Aleña. La deja para Peralta. El que la tiene ahora es Sanabria. Pelotazo en profundidad intentando con Adur. Arriba Ramonetti. Con la pelota el número uno de Tuzengó. Ya entramos en 38 minutos del complemento. Aleña es el que corre. La pedía Sanabria. Ahora sí la pelota le fue para el número 15. Levanta la cabeza. Alcanzaba a desviarla Benito López. El rechazo es del Bocha. López Chávez. Que acompaña en el despeje. Pelota el fuera de juego. Lateral para el cartero. Aleña se viene Sanabria. El centro largo. La pelota sobre el fondo. El saque desde el arco. Es para el verde. Ganaba Baez. Pelota el fuera de juego. Lateral para Ituzengó. La peina Jerry. Lo empujaba Peralta. Acarra el chino. Bueno, los pisotea, los empuja. Hace lo que quiere. Vía libre para el alto Peralta. Tendrá miedo de velar, de cobrarle algo. Y que después reciba alguna reprimenda. Otra vez había sido falta aquí. Saque de costado que va a ser Rodrigo Cabruja. Castro. Esta vez el que le pega donde puede y como puede. Es el de Udeas. Un nuevo lateral para el conjunto cartero. Cabruja. La levantaba Olier. Allí la tiene Adur. Se viene Castro. El rechazo de Ormeño. Pelota el fuera de juego. Está Alfredo Ábalos en el suelo. Ya se incorpora al número cuatro. Cuando se viene Aleña. El centro. Bonete. Le mete la mano. Controla la pelota. El arquero de Ituzengó. Benito López. Le dieron duro también a Benito. Jerry. Jugando con Carrachino. Ahí salió. Bueno. El hombre de titanes. El titán Peralta. Tomínguez que salta pero no puede. Finalmente le pone el cuerpo número uno. Si alcanza a jugarla con Luciano Olier. Chávez está en la marca. Roba a Guillermo Ormeño. Pelotazo en profundidad. La pelota que se va al fuera de juego. Saque de costado para Como. Desde el segundo tiempo. En el tiro libre el que le pega es el Bocha López. La tenía pero la perdía Chávez. Se viene la réplica de Como. Olier. Jugando con Domínguez. En cara al chiquitín. Es Aleña. Perdón. Arechaga el que intentaba. La pelota que pegaba. Finalmente en el propio jugador de Comunicaciones. Por eso. Ahí saque desde el fondo. Que corresponde al verde. 42. Y está ganando el verde 2 a 1. El agente. De el verde. La familia Verdolaga a través de Super Canal. Que está viviendo esta victoria. De visitante donde pareciera que Ituzengo siempre hace mejor las cosas. De visitante. Digo. No lo desastroso que había sido Ituzengo en el primero. En el segundo con 10 minutos le alcanzó para dar vuelto un resultado. El gol del empate influyó muchísimo para que se prenda Benito. Para que se prenda el medio campo. Que los delanteros reciban más seguido. Y que Ituzengo cambie la historia. Hasta terminar justificando hasta ahora la victoria parcial. Metía Castro para Domínguez. Ahí intentaba Adriana Dor. La gente que se enoja. Hay algunos comentarios que no coinciden. Y está todo bien porque es el fútbol. Cada uno lo mira. Que se levante. Dijo. El árbitro. El señor Fernando Velarde. Cuando caía Dur. La pelota que la tiene. Sanabria. Bueno. En esta coincidimos con el árbitro. Sí. Sí. No vamos a decir mucho porque está muy sensible la gente de comunicación. Que le manden una carta a Dios. Y que lloren y le reclamen justicia. Sí. O a la iglesia. Ahí es Tine Domínguez. En la marca. Guillermo Ormeño. La media vuelta. El rechazo. Otra vez intentando. Era Castro. Hernán Bonetti. Con el pecho. Ahora con las manos. El arquero de Ituzengo. Ya entramos en 43. Le quedan dos al partido. ¡Vamos! 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 El árbitro que sanciona. Falta contra Sanabria. Por eso el tiro libre para el cartero. Por eso Sanabria. El último cambio en Ituzengo. El técnico Franchosi mandó a la cancha Nicolás Gandulfo. Camiseta número 13. Un defensor. Retiró a Adrián Jerry el número 9. Hay que asegurar el partido. Falta poquito. Ya estamos casi en 44. Cuando se viene un tiro libre peligroso para la gente de Ituzengo. Sobre el costado izquierdo. Va a acomodar y le va a pegar el número 15. Damián Aleña. Un solo hombre en la barrera. Ya se suma también Leo Gabre. El pitazo de Velarde. Aleña mete el centro. El despeje. Se quedaba en el camino. Intentaba en el salto. Era Domínguez. El juez asistente que marca el tiro de esquina desde la punta derecha en favor del cartero. Allí va el número 15. Damián Aleña desde la punta derecha entonces para ejecutar este córner en favor de comunicaciones. Recordemos que el verde está ganando por dos tantos contra uno. Ya vino el córner, el centro. El despeje desde el fondo de Ituzengo. Pelota fuera de juego lateral para Ituzengo. Chino. Le pegaba como podía el Diego. Pelota que tiene Osvaldo Zanabria. Ya estamos en tiempo completo. ¿Cuánto se viene Guillermo Ormeño? ¿Cuántos minutos más? Tres minutos más dio recién el árbitro Velarde. La pelota que se pierde sobre el costado. Finalmente no podía darle control a Ormeño. Va a reponer el equipo amarillo y negro. Aleña le encargado de poner en juego la pelota. Domínguez. Pelotazo en profundidad con Arechaga. En la marca estaba el bocha. Sigue Arechaga. El centro. Hernán Borete. Se estira. Se hace grande. El número uno de Ituzengo. Sí. Sí que ha tenido una gran actuación salvo la salida fallida. Aquella que quiso salir con la cabeza. El resto correctísimo el arquero del bar. Ganaba Cabruja. Lo espera Alfredo Abo. Lo prefiere jugar hacia atrás con Gonzalo Titán Peralta. Abriendo por derecha para Osvaldo Zanabria. Ya dos de esos tres minutos fueron cumplidos. El despeje del jugador Chávez. El lateral para Comunicaciones. Aleña. Quería cubrirlo, pero la pelota pegaba precisamente en Nicolás Gandulfo. Por eso el nuevo lateral para el equipo local. La peinaba Ollier. Arremetía Durr. Antes Hernán Bonetti se quedaba con la pelota el arquero de Ituzengo. Y la gente del verde llegó para el momento preciso y disfrutó los goles. Para dar vuelta el partido. Con el aliento de siempre la gente del verde pudieron ver los dos goles que hasta ahora transforman la victoria del verde. La pelota sobre el costado. Ahí lateral para el equipo de Comunicaciones. ¿Hasta cuándo, Velarde? ¿Hasta cuándo? Sí, ya está cumplido, ¿no? Espero que esta vez por lo menos cumpla con esto, digamos. Lo único que le pido. Cabruja. El rechazo de Alfredo. Insiste Cabruja. La pata con el pecho. El autor de un verdadero golazo. A Benito López. Pelotazo en profundidad. Va Peralta apurando. Carrachino. Peralta que tapaba. Dejaba salir. Ha pitado. Ha ganado el club atlético Ituzengo. Ganaba Comunicaciones. La levantada del conjunto. Verdo Laga. La victoria del verde. Pero el comentario lo pone Fernando Espeche. Victoria importantísima ante un rival muy difícil que tuvo las mejores jugadas. Esto hay que ser justo, hay que reconocerlo. Igualmente Ituzengo pudo darlo vuelta. Aquel cabezazo de Grabre. El golazo de Benito. Bienvenido, Benito. Bienvenido al fútbol. Terminaron redondeando este 2 a 1 para que no se alejen los de arriba. Y para seguir sosteniendo el sueño del ascenso. Se abrazan los jugadores. Se escucha el aliento de los de siempre. Los que van a todos lados. La bronca de la gente cartera. Ahí va los jugadores a saludar a su público. Ojalá juguemos siempre de visitante. Ojalá juguemos de visitante y con la cosa en contra, ¿no? Porque el rival es difícil y venía de golear. Otra vez Ituzengo consiguió tres puntos valiosísimos que habrá que sostener en Mariano Acosto y Pacheco. Y ahora habrá que esperar dónde se juega con Duxud. Ojalá que sea nuestra cancha. Bueno, Leo Grabre, se te dio el gol, ¿no? En un partido que se había puesto cuesta arriba y tú se engó de vuelta y se le va ganando. Sí, sí, por suerte se me dio. Y bueno, gracias a Dios ganamos. Dimos vuelta un partido muy importante, muy duro. Y bueno, yo creo que en segundo tiempo salimos a dar la vuelta. Corrimos todo, metimos. Y bueno, como te dije, gracias a Dios lo dimos vuelta. ¿Qué cambio se produjo en el equipo con el gol del empate, no? Pareció verse un Ituzengo totalmente distinto. Sí, seguro. Todos los partidos cuando va un patás, el equipo que empata va a seguir adelante para buscar la victoria. Así que nosotros hicimos el empate y el equipo salió más adelante y con más confiado. Y bueno, gracias a Dios buscamos el segundo gol. Otra buena actuación tuya, además del gol. ¿Te estás sintiendo bien en la posición? ¿Te estás entendiendo con los compañeros del medio? Sí, sí, de a poquito nos vamos conociendo todos y vamos sabiendo cómo jugamos todos. Y bueno, gracias a Dios me siento un poquito más cómodo ahora. Otra vez se hizo grande en las difíciles. Ituzengo, una cancha muy difícil, otra nueva victoria. Que sirve, ¿no? Para sumar, para estar prendido arriba y para mantener el sueño del ascenso. Sí, la verdad que es importantísima esta victoria porque peleamos ahí arriba, estamos otra vez ahí. Así que, y bueno, la cancha es enorme. Es una estancia, jugamos y corrimos todos y el calor también te afectaba un poco. Pero bueno, todos corrimos, todos metimos y eso es lo importante. Gracias, Leo. No, gracias a Dios. En comunicaciones, ¿qué partido? Y tu Zengol le decía, recién se hace fuerte en las difíciles. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. El primer tipo realmente jugamos mal, muchachos. Hay que reconocer que jugamos mal. Ellos nos trabajaron por arriba, trabajaron bien. Tal vez así que nos hicieron un gol de pelota parada. Y bueno, no podíamos neutralizarlo. El juego aéreo nos está perjudicando últimamente y vamos a tener que seguir trabajando en eso. En el segundo tiempo cambiamos totalmente, le dimos categoría. Ayer algunos dicen el tema de la actitud. Yo digo, no, actitud no hay que tener personalidad, muchachos. Este partido, si no lo ganamos con personalidad, hicimos algunos movimientos que nos dio resultados, unos cambios. Y bueno, ganamos en una cancha muy difícil. Y el verde tuvo efectividad, Raúl, algo que le había faltado el sábado último. Claro, pero fíjate qué injusto. Que nosotros recién hablamos con Sergio Ramos, que es mi ayudante de campo. Diciendo, nosotros jugamos todo a ganador. Por ahí también eso hay que corregir. Queremos, por lo que representa Itujangó como institución, no nos olvidemos que Itujangó es un equipo que tuvo un techo de Nacional B. Y queremos jugar al compás del bombo, queremos ganar todos los partidos. Y me parece perfecto, es lo que uno quiere. Pero de repente nosotros hubiéramos rescatado un par de puntos que perdimos por ahí hasta inocentemente. Nosotros ahora estamos un poquito más arriba. Raúl, la última. ¿Será este el punto inicial para conseguir la ansiada regularidad para que el verde esté definitivamente peleando el campeonato? Yo creo que sí. Estamos en busca del equilibrio. Acá si tenés un poquito de equilibrio, faltan seis finales, creo que faltan ahora. Es lo que le estoy inculcando a los muchachos. Yo pienso, si los seis partidos que vienen jugamos como el segundo tiempo que jugamos hoy, el primer tiempo de San Martín de Bursaco, bueno, que merecimos ganar totalmente. Entonces pienso que ahí está el equilibrio que estamos buscando. Que todavía pienso que no lo encontramos, mejor dicho. Gracias Raúl y felicitaciones. Un abrazo, gracias.